Muy buenas, ¿cómo están todos ustedes por allí? Aquí estamos compartiendo nuevamente otro domingo. Vamos a tener la experiencia de celebrar la Santa Misa. Vamos preparando el corazón para ir viviendo la experiencia de Jesús sacramentado. ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Vamos preparándonos, vamos saludando a todas las comunidades que se van sumando de distintos lugares. Vamos a pedir también por todas las personas que están enfermas, por aquellos que se sienten solos, por aquellos que están cansados de la vida. Pidamos también por todos aquellos que, bueno, en este día de hoy están cumpliendo años de vida. Saludamos ahí a nuestra querida Sacristana de allí, de Fátima, que también hace a la comunidad. También saludamos a toda la gente que está cumpliendo años y que no va a poder compartir con su familia. Pidamos también por los seres queridos que hoy son aniversario de fallecimiento. Saludamos a Lili. Saludamos también a todas las personas que en el día de hoy van a compartir en familia, con sus seres queridos. Vamos a pedir también al Señor para que llueva por la necesidad de la lluvia en nuestro campo argentino, en muchas localidades también. Vamos a agradecerle a Dios por el don de la vida, porque hoy estamos acá, porque hoy podemos seguir adelante, porque seguimos caminando, porque la seguimos remando, la seguimos luchando. Y vamos a pedirle también al Señor que ilumine nuestra vida siempre. Que Él nos proteja, que Él nos acompañe, que Él nos ilumine. Pidamos también por los misioneros digitales. No se olviden que este jueves vamos a tener ahí el encuentro de algo bueno que está por venir con Marce. Vamos a tener ese momentito de catequesis el jueves a las 9 y media de la noche por Instagram. No se olviden que hoy también tenemos Rosario, 18 y 30 por Instagram. Y también hay algunas novedades que también van a estar. No se olviden de bajarse la aplicación de MD Católicos. Bájese la aplicación que eso va a ayudar muchísimo. Especialmente a aquellos que muchas veces por los grupos de WhatsApp no les llegan los audios. Y dicen, bueno, es que me llega tarde, padre, o esto, lo otro. Bueno, con la aplicación se te soluciona el problema y lo tenés de una manera distinta, mucho más cómodo. Así que bájese la aplicación, entre a su Play Store, dígale a su nieto, a su hijo que le baje. Y lo baja y ya lo tiene ahí. Eso viene también la gente de Guatemala, Salvador, Honduras, que estamos por esos lugares. Ahí vamos a tener unos encuentros en Guatemala, el 7, 8, 9 y 10. Así que no se olviden también para que nos podamos ver, nos podamos encontrar. Especialmente el 9 vamos a tener ahí un taller muy interesante sobre las emociones. Eso también. Mañana justo en el Evangelio tocamos un poquito ese tema. Así que no se olviden también para los que trabajan con comunidades. Eso te puede ayudar mucho. Bueno, vamos preparando el corazón, vamos pidiéndole al buen Dios que nos ilumine, que nos proteja y nos acompañe. Vamos a dar inicio a la Santa Misa y le pedimos a Dios que nos sostenga con su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos bendiga. A los santos y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Dios todopoderoso y eterno Ordena nuestra vida según tu voluntad Para que en el nombre de tu Hijo amado Podamos dar con abundancia frutos de buenas obras Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos, por los siglos de los siglos Amén Escuchamos la Palabra de Dios Lectura del Libro de Isaías En un primer tiempo el Señor humilló al país de Sabulón Y al país de Neftalí Pero en el futuro llenará de gloria La ruta del mar El otro lado del Jordán El distinto de los paganos El pueblo que caminaba en las tinieblas Ha visto una gran luz Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad Ha brillado una luz Tú has multiplicado la alegría Has acrecentado el gozo Ellos se regocijan en tu presencia Como se goza en la cosecha Como cuando reina la alegría Por el reparto del botín Porque el yugo que pesaba sobre él La barra sobre su espalda Y el palo de su cancelero Todo eso lo han destrozado Como en el día de Mediano Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación Una sola cosa he pedido al Señor Y esto es lo que quiero Vivir en la casa del Señor Todos los días de mi vida Para gozar de la dulzura del Señor Y contemplar su templo El Señor es mi luz y mi salvación Yo creo que contemplaré la bondad del Señor En la tierra de los vivientes Espera en el Señor y sé fuerte Ten valor y espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Corinto Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Yo los exhorto a que se pongan de acuerdo Que no haya divisiones entre ustedes Y vivan en perfecta armonía Teniendo la misma manera de pensar y de sentir Porque los de la familia de Chloe Me han contado que hay discordia entre ustedes Me refiero a que cada uno afirma Yo soy de Pablo Yo de Apolo Yo de Cefas Yo de Cristo ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente, yo no he bautizado a ninguno de ustedes Excepto a Crispo y a Gallo Sí, también he bautizado a la familia de Estefanes Pero no recuerdo haber bautizado a nadie más Porque Cristo no me envió a bautizar Sino a anunciar la buena noticia Y esto sin recurrir A la elocuencia humana Para que la cruz de Cristo No pierda su eficacia Palabra de Dios Te alabamos, Señor Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio Aleluya 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 Jesús proclamaba la buena noticia del reino Aleluya Aleluya Y sanaba todas las dolencias de la gente Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado Se retiró de Galileo Y dejando a Nazaret Se estableció en Cafarnaúm A orillas del lago En los confines de Sabulón y Neftalí Para que se cumpliera Lo que había sido anunciado por el profeta Isaías Tierra de Sabulón Tierra de Neftalí Camino del mar País de la Transcordania Galilea de las naciones El pueblo que se hallaba en tinieblas Vio una gran luz Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte Se levantó una luz A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar Conviértanse Porque el reino de los cielos Está cerca Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea Jesús vio a dos hermanos A Simón Llamado Pedro Y a su hermano Andrés Que echaban las redes Al mar Porque eran pescadores Entonces Les dijo Síganme Y yo Los haré pescadores de hombres Inmediatamente Ellos dejaron las redes Y los siguieron Continuando su camino Vio a otros dos hermanos A Santiago Hijo de Zebedeo Y a su hermano Juan Que estaban en la barca Con Zebedeo Su padre Arreglando las redes Y Jesús Los llamó Inmediatamente Ellos Dejaron la barca Y a su padre Y los siguieron Jesús Recorría toda la Galilea Enseñando en las sinagogas De ellos Proclamando la buena noticia Del reino Y sanando Todas las enfermedades Y dolencias De la gente Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que por las palabras Del Santo Evangelio Sean borrados Nuestros pecados Sentados Hoy nos toca ver A este Jesús Que recorre la comunidad Que sale Que invita Que se mueve Que maneja Y esto también Tiene que pasar por tu vida No te podés seguir Encerrando en vos mismo En vos misma Encerrando en tu modo de pensar También tenés que abrirte A lo otro A lo nuevo A lo distinto Y saber que hay desafíos Porque la vida es eso Desafíos constantes No te podés Todas el tiempo Quedarte a llorar Por toda la leche derramada Ya está Dejá de llorar Dejá de darle vuelta a eso Dejá de darle vuelta A todo lo que te toca Y ya Emprendé tu vida De una sola vez Ponete las pilas Mirá para adelante Y ya Hay que salir Porque eso es Lo que en primer punto Vamos a hablar Las tinieblas El pueblo que estaba En tinieblas Vio una gran luz Hay veces Que uno también Está viviendo en tinieblas Y cuando uno está En tinieblas No puede salir adelante No puede seguir No puede mirar el todo Todo el tiempo Se está aterrando Todo el tiempo Se está enfriando Y esa no es la vida La vida no pasa Por ahí señora No pasa por ahí señor No puede ser Que siempre viva Con sus miedos Con sus temores En ese sentido De neblina Y de tiniebla De oscuridad Por eso para entrar En la oscuridad Me gustaría entrar En tres características De esta oscuridad Y la primera característica Es el miedo Si Cuando uno vive En una oscuridad Es porque está con miedo Y el miedo Te lleva al nervio Y los nervios Te llevan al miedo Son como dos caras De una misma moneda El que está nervioso Es porque tiene miedo Y el que tiene miedo Es porque está nervioso Entonces todo el tiempo Está a la defensiva Todo el tiempo Está como mirando esto Mirando el otro Y tengo miedo acá Tengo miedo allá Y en el fondo No estás haciendo nada Por vos Siempre buscas escudarte Siempre buscas encerrarte Siempre buscas ponerte Una pared en vos Y no estás mirando el todo El miedo El miedo te pone nervioso Los nervios te ponen el miedo Y ahí Y tu vida está pasando por ahí Entre miedo y nervio Nervio y miedo Se te sube la presión Porque ya te empezás A maquinar con la cabeza Porque ya no sabes Qué vas a hacer Y encima de eso Ya te se sube la presión Y se te sube el azúcar Porque ya te empieza a afectar Porque ya me afecta Todo lo que pasa a mi alrededor Porque todo esto me da miedo Porque esto no lo puedo manejar Y entras en un estado De oscuridad tremendo Por eso El miedo Te genera una oscuridad En tu vida Porque ya no la ves a tu vida Ya no ves la vida Con una actitud De un objetivo Ya no ves la vida Con ganas de seguir adelante Ya no ves la vida Para ser feliz Sino que la ves a la vida Como un peso Con un miedo Con nervios Y parece que te cuesta Vivir el día a día Porque vos no lo querés Vivir al día a día Pero hay una segunda característica Que te lleva Esta oscuridad Que no te deja ver Que no te deja actuar Que no te deja soñar Y es Aparte de El miedo El fracaso Todos Hemos fracasado Y todos fracasamos En la vida Y eso Lo tenés en claro vos Y lo tengo en claro yo El problema es Cuando yo No quiero aceptar Mi fracaso Entonces cuando hay fracaso También se te pone todo oscuro ¿Por qué? Porque te das cuenta Que no podés con todo Que sos limitado Que sos limitada Ha fracasado en tu matrimonio Ha fracasado en tus hijos Ha fracasado con tu mujer Con tu marido Y ese fracaso te pesa Te pesadea Te genera una oscuridad Ese fracaso te lleva a decir Bueno ya no puedo más Te despecha Ese fracaso te lleva hasta incluso A decir Bueno ya está Mi vida ya está Se terminó acá Bueno Tu vida se terminó ahí Vamos señora Señor Ese fracaso te lleva a decir Ya para qué voy a luchar Con mi vida Y claro El fracasado O la fracasada La persona fracasada Se encierra tanto En su oscuridad Se queda mirando Tanto tiempo Lo que ha fracasado Que todo el tiempo Está hablando Y hablando De lo que ha fracasado Y esto ha fracasado Y ha fracasado Y ha fracasado Y hasta busca muchas veces Buscar otra actitud Y decir bueno Todos fracasamos Pero ya entra en una actitud De oscuridad En vez de poner luz En tu vida Vos mismo te genera oscuridad Y te juntás con gente También fracasada Entonces todo lo que quieras Emprender Te tiran para abajo Che ponete un negocito No te va a ir mal Estamos mal ¿Cómo va a poner un negocio? Che andate de vacaciones A Brasil No porque en Brasil Hay mucho dengue Es decir Te juntás con gente Que en vez de animarte Y ponerte luz Te tira para abajo Porque siempre el fracasado Se termina resintiendo Y perdón que te voy a decir esta frase El resentido Es porque ha fracasado Y el que ha fracasado Si no lo trabaja Termina siendo un resentido Y te lo largo así Y perdón que hoy esté fuerte Y perdón que hoy te la largue así Pero sí No podés ser un resentido De la vida por tus fracasos No podés ser una persona Que todo el tiempo Esté con resentimiento No podés ser que todo el tiempo Estés tirando porquería A la gente que te rodea No podés ser que todo el tiempo Estés tirando para abajo A la gente que busca vivir a la vida Y encontrarle un gustito a la vida ¿Por qué siempre actuando así? ¿Hasta cuándo vas a seguir así De esa manera? Y no te estoy retando Sino que te estoy pidiendo Que abras los ojos Que te des cuenta Que tenés que fijarte en eso No podés generar oscuridades De tu fracaso No porque vos hayas tenido un fracaso Y no lo quieras aceptar Y no lo quieras trabajar Para que se convierta En una oportunidad No puede ser que por eso No lo ayudes al otro Que pueda ver a la vida Con otra actitud Y sí El fracaso Siempre lleva a un resentimiento El problema es Cuando vos no lo quieres aceptar Al fracaso Mayor resentimiento Y por eso Te lleva a esa oscuridad Estás oscuro Y te lleva a generar oscuridad En otros Pero hay una tercera cosa Que también está en la oscuridad Primero te decía El miedo El miedo que te lleva A los nervios El fracaso Que te lleva al resentimiento Y por último La desilusión Todos pasamos una desilusión Ahora el problema Es cuando yo pongo Demasiada ilusión En una persona Es que el padre Luis me va a salvar Es que el padre José me va a salvar Es que el padre Jorge me va a ayudar Es que mi marido Él me va a resolver Todos mis problemas Es que mi mujer Me va a resolver todo Es que este hijo Que tengo Me va a solucionar Todos los problemas No, pará Baja un cambio Porque te vas a desilusionar ¿Sabes por qué? Porque somos carne y hueso Como vos Porque tenemos errores Como vos Porque tenemos pecados Como vos Porque somos débiles Como vos ¿Por qué pones tanta ilusión En una persona? Poné la ilusión En vos Con esa persona No es culpable El otro De por qué te ha desilusionado Sos vos el culpable Porque ha puesto Mucha ilusión En una persona De carne y hueso Que es como vos No te desilusiones Ilusionate por la vida Por tu vivir Por este Dios Que te acompaña Y deja de todo el tiempo Seguir llorando Por lo que te han desilusionado Porque el que está desilusionado También vive en una oscuridad Y se vive oscureciendo Así como te decía Que el que tiene miedo Termina nervioso El que tiene Esta situación De fracaso Termina Con una actitud De resentimiento El desilusionado Termina deprimido Termina deprimido ¿Por qué? Porque ya se siente Sin fuerzas Pero es porque Vos pusiste A esa persona Tan alto Tan alto Tan alto Que vos ya no Trabajás tu vida Dejás que el otro Sea el que trabaje Por tu vida Y eso está mal Tenés que hacer las cosas Por vos Vivir por vos Porque hay una luz Porque hay una luz interior En tu vida En tu interior Sos vos El que tenés Que enfrentarla A la vida Con tu propia luz No podés estar pidiendo Prestada la linterna Del otro Ponete vos las pilas No puede ser Que por actitudes Que te han llevado A la oscuridad Hoy no quieras salir Adelante con tu vida Y hoy es Jesús Eso lo que te plantea Y aquí paso A un segundo eje De esta homilía Que es Conversión Cambiar Hoy el Señor Te vuelve a decir Que tenés que cambiar Que tenés que mirarlo A la vida Desde Él Y junto a Él Y es por eso Que también tenés que cambiar Y ponerle una actitud Totalmente distinta Enfrentar los miedos Con la valentía Y la valentía No es aquel Que enfrenta todo El valiente Es aquel Que se cae Y se vuelve a levantar Porque le pone actitud Porque le quiere poner Un ritmo a su vida Por eso mismo A esa persona Que te ha llevado Al fracaso Es poder aceptar Que ese fracaso Lo ha convertido Como una oportunidad Como una experiencia Porque hay un antes Y un después Y cuando vos ves a la vida Con esa experiencia La podés pilotear A la vida De otra manera distinta Porque ya sabes Por dónde no tenés que ir Y cuando vos Te convertís Y cambias La desilusión Te lleva a animarte A volver a mirarte en vos Hacerte una auto evaluación Y decir Esto es lo que quiero Para mi vida Esto no quiero Para mi vida A esta persona La acepto Para mi vida Y a esta persona No la acepto Para mi vida Y no estamos diciendo Que es pecado Porque a esta persona No la aceptes Sino porque no te conviene No te aporta la vida No te aporta tu objetivo Y ahí viene el tercer Y el último punto El objetivo de tu vida Es haberte elegido por Dios Porque somos cristianos Porque hemos sido llamados A un camino de vida Porque hemos sido llamados A un caminar juntos Por eso mismo Dios te elige No por tus logros Te elige por lo que sos Hoy Hoy Pidamos a Jesús Que podamos ser Esa luz del mundo Que podamos iluminar Pero por sobre todo Que puedas resolver Tus momentos oscuros Todos tenemos una oscuridad Todos tenemos algo Oscuro en nuestra vida Que no lo queremos ver Que no lo queremos aceptar O que no lo queremos hablar ¿Cuál de estas tres oscuridades Más afectó hoy en tu vida? ¿El miedo con los nervios? ¿El fracaso? ¿Y esa actitud De despecho? ¿De enojo? ¿O te ha llevado a esa situación De la desilusión? Hoy ponéle la actitud Cambié Tené una nueva oportunidad Hoy tenés mano Tenés una boca Tenés oído Tenés ojos Podés mirar Podés ver Entonces sí tenés Una oportunidad gigante Animate Lo único que se necesita Para salir adelante Es tener un corazón Que cree Y una actitud La actitud de vivir Creo En un solo Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha De los muertos Te lo pedimos Te lo pedimos Señor Por los que han fallecido Te lo pedimos Señor Por los que cumplen años Te lo pedimos Señor Todo esto Todo esto te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Por el misterio Del agua Y del vino Haznos partícipe Señor De la dignidad De aquel Que se ha dignado A participar De nuestra humanidad Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros De vida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón contrito Y nuestro espíritu humilde Que este sea hoy Nuestro sacrificio De alabanza A ti eterno Dios Vivo y verdadero Lávame Señor De mis culpas Y purifícame De todos mis pecados Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Recibe con bondad Nuestros dones Señor Y al santificarlos Haz que se conviertan En causa de salvación Para nosotros Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y etario Porque reconocemos Como obra De tu poder admirable Haber socorrido Nuestra débil naturaleza Con la fuerza De tu divinidad Y haber provisto El remedio En la misma debilidad humana Así Donde estuvo nuestra ruina Obraste nuestra salvación Por Jesucristo Señor nuestro Por él adora en tu grandeza Los ángeles que se alegran Eternamente en tu presencia Permítenos Asociarnos a sus voces Cantando alegremente Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del Universo Llenos están En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pago Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es El misterio De la fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda La tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Juntos Hagamos la oración Que nos enseñó Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que En su fe Y no nos dejes Caer a la tentación Líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vigamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tu que eres y reinas Por los siglos de los siglos La paz Este con ustedes En nuestros hogares Nos damos el saludo De paz Cuerpo Feliz a los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Hacemos la comunión espiritual Señor Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Deseo recibirte en mi corazón Ya que no puedo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente Como ya estás aquí Y te abrazo Y me uno a ti No permitas que me separe de ti Divino Salvador Al Señor Que recibamos Con un corazón limpio El alimento que acabamos De tomar Que el don que nos hace En esta vida Nos sirva Para la vida eterna Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriague Agua del costado de Cristo Lábame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo de fiel En la hora de mi muerte Llámame y mándame ir a ti Para que con tus santos te alame Por los siglos de los siglos Amén Oremos Dios Todopoderoso Concédenos a los que somos Vivificados por tu gracia Alegrarnos siempre con el don recibido Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Hagamos un ave María A la Virgen Por todas las necesidades De ustedes Las mías Y damos por las personas Que más necesitas Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén No se olvide Este jueves Tenemos Algo bueno está por venir Con Marcela Ahí vamos a hacer algo Ahí también lindo En el Instagram Y hoy 18 y 30 Rosario El Señor Este con ustedes Bendiga a Dios Proteja Acompañe sus vidas Este domingo Con su familia Sus seres queridos A los que están solos Que el Señor Los proteja En el nombre del Padre Hijo Y Espíritu Santo Hemos celebrado a Jesús Podemos quedar en paz Demos gracias a Dios Llegas un hermoso domingo Que la dirigente cuide Y te acompañe De todo malte libre Salve oh reina Dulce madre nuestra Toda bondad Toda clemente amor A ti gimiendo el alma Se confía Sos la esperanza De humano dolor A ti gimiendo el alma Se confía Sos la esperanza De humano dolor Vuelve a nosotros Tus divinos ojos Llenos de amor Y de serena luz Y muéstranos Después de este destierro La casa flor De tu seno Jesús Y muéstranos Después de este destierro La casa flor De tu seno Jesús La casa flor De tu seno Y muéstranos